En todas las ciudades que el mar baña sus costas, se respira pesca. Es una pasión que se transmite de generación en generación. Iñaki es un pescador de esos que recibió de su papá ese legado. Hoy, como muchos de nosotros, lleva la pesca en las venas. Hola amigos, hoy les vamos a mostrar un tiro sencillo y seguro para realizar en escolleras. En la pesca de mar, la distancia es muy importante. Les voy a mostrar algunos consejos básicos para realizar un buen lanzamiento. Lo principal tenemos que tener una salida o chicote de 10 a 12 metros de nylon 0.70. Utilizamos una línea bike clip, muchos la conocen como tiralejos, que el anzuelo va pegado al plomo para realizar un lanzamiento. Plomada utilizamos entre 140 y 170 gramos. En este caso voy a usar una caña de 4 metros 20 y lo que se aconseja una caña entre 3 metros 90 y 4 metros 20. Ahora voy a utilizar una CBI STREM 250 y un reel CBI Océano 10.000. En primer paso, debemos colocar el plomo a la altura del primer pasahilo. En segundo lugar, debemos colocar la caña a 45 grados. En tercer lugar, debemos estirar los brazos. Y en cuarto lugar, debemos acomodar la pierna izquierda apuntando hacia donde queremos tirar. Ponemos el plomo ya. Este lanzamiento por encima del hombro es un tiro sencillo y seguro. Les permitirá pescar tranquilamente y evitar accidentes. Con el tiro que hicimos recién, sacamos esta corvina carbonera. En cuarto lugar, debemos comenzar aquí en el caña Peña.